Muy buenas tardes. Mi nombre es Valeria Vásquez y yo les saludo y les doy la más cordial bienvenida también como parte integrante del Instituto Superior de Lenguas. Yo soy coordinadora en la licenciatura de lengua alemana y también soy docente. Una de las asignaturas que enseño es Literatura 3 y el proyecto que les voy a presentar es un proyecto que realicé con mis estudiantes del cuarto curso para esa asignatura. El tema es aprender y enseñar alemán con literatura utilizando recursos libres y abiertos de internet. ¿Por qué esto es importante? Es lo que les voy a contar. Y dos palabras claves son libertad y coraje. En primer lugar les cuento que el proyecto que les presento se encaja en un proyecto mayor que estamos desarrollando con colegas de tres universidades. La Technische Universität Dresden, la Universidad de Guadalajara, México y la Stellenbosch University de Sudáfrica. Junto con mis colegas estamos desarrollando un concepto que está en construcción y al que llamamos en español como la didáctica open source. Nuestra primera realización fue un seminario digital que titulamos la reducción en español sería cómo aprender y enseñar alemán digitalmente. La didáctica open source. En este seminario participamos con mis estudiantes y desarrollamos nuestro proyecto literario. Primero les voy a contar qué es esto de la didáctica open source. ¿Por qué? Con nuestros colegas partimos de la premisa que internet no es un medio neutral. Al lado de las posibilidades que nos ofrece tiene una dinámica actual que acentúa una faceta de comercialización y apropiación de nuestros datos personales por parte de actores comerciales e institucionales. Esto afecta a la disciplina alemán como segunda lengua y como lengua extranjera porque afecta a las condiciones necesarias para comunicarnos y expresarnos libremente y para participar activamente de los discursos de las sociedades en donde se habla la lengua en proceso de aprendizaje. En este caso, la lengua alemana. El principio open source es esperanzador. Lleva un ADN libertario, podemos decir. Se trata de un código fuente que puede verse, utilizarse, utilizarse y modificarse libremente. Esto puede ser visto como una oportunidad que merece ser explorada también didácticamente. Una de las preguntas que nos planteamos en este contexto con mis colegas es ¿cómo podemos utilizar las ventajas de internet preservando al mismo tiempo nuestro derecho a no ser vigilados, promoviendo la igualdad de acceso a los recursos abiertos que nos ofrece la red y favoreciendo una didáctica que acreciente las posibilidades de acción y creación de los aprendices de la lengua alemana? Con estas premisas, nuestro proyecto literario tuvo como objetivo examinar las posibilidades de aprender y enseñar alemán con literatura, explorando los recursos de la red, de manera a facilitar un acceso poético al idioma alemán, que permita percibir y utilizar el idioma no solo como un instrumento para una comunicación eficiente, sino también como una instancia de creatividad y reconstrucción permanente de sentido. La meta que nos propusimos y que alcanzamos fue elaborar una guía literaria para internet. Nuestra guía literaria tiene un concepto didáctico literario. Nuestra guía literaria combina dos aspectos, literatura y open source. Bueno, ¿y qué es lo que tienen en común estas dos cosas? Ahí empiezan las palabras que le cita al principio. Primero, libertad. La literatura se puede considerar un medio de la libertad. La literatura juega con el lenguaje, sin dejarlas de lado, trastoca las normas, crea nuevas modificaciones, ensancha las posibilidades del lenguaje. Mis colegas, Michelle Dobstadt y Renate Rittner, que desarrollaron un principio, un concepto para trabajar con la literatura en aulas de lengua alemana, que se llama la didáctica de la literaricidad, sostienen que la libertad que posibilita el lenguaje literario es comparable a la libertad que se puede experimentar cuando se aprende un idioma extranjero. ¿Y qué es esto de la libertad con un idioma extranjero? Para eso utilizan una imagen muy interesante, que es la imagen del removedor de grapas, que la toman a su vez de una literata japonesa-alemana que se llama Yoko Tawada. Yoko Tawada tiene un texto muy hermoso y muy poético que les voy a citar ahora, la traducción es mía. Ella dice, en la lengua materna, las palabras están tan adheridas al ser humano que éste rara vez puede sentir una alegría lúdica con su idioma. En una lengua extranjera, sin embargo, tenés algo así como un removedor de grapas. Quita todo lo que está pegado adherido. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la palabra Entschuldigung. Si no sea alemán, esa es una palabra que parece un sonido largo, pero a la cual no está todavía presillada ningún sentido. Y así aparecen todas las palabras, sin este presillado de sentido y forma. Y esto, que puede por un lado causar angustia, también puede ser utilizado como un espacio de libertad y de creación lúdica, de esa alegría lúdica que podemos experimentar con una lengua extranjera. En segundo lugar, la palabra Coraje. La literatura es un símbolo de coraje. La literatura osa algo con la lengua. Se atreve a decir algo. Se atreve a hacer algo con el lenguaje. Cualquiera que se dedique a la literatura, especialmente en el contexto del aprendizaje de idiomas, necesita coraje. No solamente para hacer literatura, también necesitamos coraje de todas maneras en el lenguaje, en un lenguaje extranjero que tenemos que estar permanentemente saltando brechas simbólicas, con lo que no entendemos todavía, con las reglas que todavía no manejamos, etc. Necesitamos coraje. Y a la vez, un espacio seguro, libre y confidencial para comunicarnos. Por eso es que privacidad y open source devienen condiciones favorables y necesarias para poder ejercer ese coraje, para poder expresarnos y participar libre y activamente de una lengua en Internet. Nuestra guía literaria. La titulamos Aprender a Buscar y a Leer Literatura en la Red. Una guía literaria para Internet. Nuestra guía literaria, además de tener una introducción, tiene 30 páginas. Además de tener una introducción donde explicamos los conceptos fundamentales y cómo está constituida, tenemos un glosario con términos especializados y tenemos una bibliografía seleccionada teórica para poder ahondar en este tema. La guía literaria en sí tiene dos capítulos centrales. El primero de ellos es para buscar y encontrar literatura alemana en Internet. Este capítulo les ofrece búsquedas seguras, les ofrece conceptos clave para encontrar literatura en Internet, y les ofrece páginas y sitios y proyectos web que trabajan con literatura alemana y que fueron seleccionados por los estudiantes con criterios específicos que trabajamos en el proyecto. Por ejemplo, que favorezcan un acceso lúdico al lenguaje. El segundo capítulo es el capítulo sentir literatura, transformar o crear literatura. En este capítulo están fundamentalmente tareas propuestas por los estudiantes que promueven un acercamiento poético al idioma alemán. Llaman la atención sobre la forma, el sonido, la materialidad del idioma alemán y fomentan un enfoque creativo y lúdico hacia él. Por ejemplo, sentir el ritmo y la melodía de un poema de Goethe. En síntesis, la guía elaborada combina los recursos de la literatura con los de una didáctica open source. Respeta la privacidad, utiliza recursos abiertos de la red, promueve la libertad, el coraje y la creatividad con y en el lenguaje para estudiantes y docentes. Nosotros tenemos nuestra guía lista en ese link que vamos a componerlo en las redes sociales. Pueden descargarla y utilizarla. Le deseamos felices y poéticos viajes de descubrimiento del idioma alemán en la red. Muchas gracias, vielen Dank, Agüite. Gracias. 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 Gracias.